Bienvenidos al canal chicos y chicas Un domingo más Son las tantas de la noche Se me ha olvidado grabar la intro del vídeo Días antes Lo estoy grabando un día antes de subirlo Y es muy tarde Así que nada, simplemente deciros que en el vídeo de hoy Vais a conocer a mi primer ahijado Vamos a hacer la prueba de ecografía en 5D Y vamos a celebrar la Baby Sour Vamos a pasarlo muy bien Y nada, simplemente que me sigáis en todas mis redes sociales Que os lo dejo por aquí en el nombre Para que estéis muy activos conmigo Y nada, que le deis muchos likes Que estéis suscritos Y si os sois nuevos pues Id a ver todos mis vídeos que os van a encantar Y no me enrollo más Porque quiero que veáis todo, 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 todo Y lo vais a pasar muy bien ¿Vale chicos? Y vamos con los saludos como en cada vídeo Ya sabéis que si me enviáis captura De que estáis suscritos y con la campanita Os saludaré en cada vídeo Y vamos con los saludos Primero saludo a Seikin Bebo Un saludo y un abrazo En segundo lugar saludo a Raquel Escudero Un abrazo que te apellidas como yo Otro saludito para Noemí Salazar Un abrazo Y el último saludo es para Juanillo Os mando un abrazo, un beso, gracias por estar ahí Y empezamos con este vídeo Pero que guay, ¿no? Tenéis ganas de verle chicos Muchísimas Mira, este es el pie Y esta es la cabecita O sea, está totalmente con los pies en la cara Joder, macho Miradlo, ¿eh? Sí, sí, sí La rodilla Ay, Ismael Ismael, pero bueno Bueno, mirad, ¿eh? Tiene el pie Sube en la cara Aquí Los deditos Ostras, ¿cómo se ve? Y la mano Pero la cara Está apuntada Está así Todavía no tiene señalos en la cara Bueno, vamos a comer un poquito de chocolate Para que se mueva un poquito el bebé Aunque se estaba moviendo Y hemos visto muchas cositas Pero así se le ve un poquito más Tú estás disfrutando, ¿no? Con el chocolate Y cómo te tratan aquí El chocolate es casi para ella, ¿verdad? No se apuesta Ismael Qué fuerte Ay, cómo se le mueve Yo le veo igual que el Ismael Pero con nada de energía Con los dedos de la Lucía Con los dedos Vale, gracias ¡Gracias! 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 Hola Habéis estado en nuestro centro Conociendo a Ismael ¿De cuántas semanas estás, Lucía? Estoy de 27 semanas y 4 días ¿Y qué tal el embarazo? Pues a lo primero del embarazo Lo llevo un poquito mal Pero ahorro súper bien ¿Y te ha gustado? Sí, mucho ¿Y Ismael? ¿A quién se parece? Yo creo que es igual que yo ¿Se ha visto bien? Sí, se ha visto perfecto Sí, se ha visto perfecto Luego hemos tenido un problemilla Que se ha girado Y hemos estado en una pelota Y bien, hemos hecho por verlo O vino el chocolate Hemos hecho por verlo ¿Recomendáis la sesión? Al 100% Muchísimo Solamente por la limpieza que hay El trato, la limpieza La chica súper simpática Me ha encantado Pues muchas gracias Por haber venido a Mimándome Que Santana López A conocer a vuestro pequeño Nos vemos prontito Vale Bueno, y después de una sesión Aquí en Mimándome Que nos han tratado genial ¿Dónde vamos a ir ahora? Pues vamos Vamos a desayunar A desayunar Un poquito de jamón ibérico Aquí enfrente También nos los comiendo Bueno, chicos Me acabo de colar en la habitación de Ismael Y os voy a contar un poquito Todo lo que estamos organizando Bueno, chicos Ya han pasado tres días De la ecografía que hicimos en Mimándome Que estuvo increíble Y lo recomiendo muchísimo Y hoy toca ya El baby shower de Ismael Mi primer ahijado Tenemos muchísima ilusión Porque es el primero Es la primera vez que vamos a celebrarlo Así que Yo creo que va a estar increíble Vais a ver todo Cómo lo montan Cómo lo organizamos Y los regalos La tarta Cómo lo pasamos Todo, 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 todo Ya os comento que vienen a decorar todo Las chicas de decoradas Os dejo todo en la cajita de información Porque también trae la tarta Y también Coral Leyva Que es tatuadora Y también printa las tripas a las mamis Le va a hacer El dibujo de Mowgli Porque el baby shower es inspirado en Mowgli Así que espero que lo disfrutéis muchísimo Y vamos allá Vale, chicos, os comento Nada más entrar Tenemos aquí a las chicas de decoradas ¿Era decoradas? ¿Era decoradas? Tenemos aquí a las chicas de decoradas Que nos están Bueno, prácticamente haciendo todo el cumpleaños Porque ellas se van a encargar de la decoración Aquí están montando los globitos Y por aquí Está lo que es la sección Donde va a estar toda la gente Donde vamos a hacer las fotitos Que también nos han decorado todo esto Mirad la tarta que nos han hecho Espectacular de Mowgli Porque va a ir toda la baby shower Decorada con cositas de Mowgli Mirad aquí los animalitos O sea, todo espectacular O sea, aparte de hacer esta decoración tan hermosa que hacen También hacen tartas Que en Facebook y en Instagram se llaman Tartas con Encanto Así que lo dejo por aquí Para que si celebráis cualquier baby shower Cualquier pedido, cualquier boda Cualquier cumpleaños, bautizos, lo que queráis Pues ellas os hacen todo Mirad cómo está quedando O sea, es que sin ellas esto hubiera sido un cuadro Porque nosotros hubiéramos puesto tres globos Colgados en la ventana Así que muchísimas gracias por todo, chicas Por otro lado tenemos aquí a Coral Leiva Que os dejo por aquí el Instagram de ella Que le va a hacer Mowgli y Balú, ¿no? ¿Se llama, Lucía? Sí, Balú Balú en la tripita Y vais a ver cómo queda Que le va a quedar increíble Y ahora os muestro el resultado de cómo va a quedar Que ahora mismo están trabajando en ello ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora de los padrinos! De los padrinos, de los padrinos, los padrinos, los padrinos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Están de los padrinos! Y el Bobby, ¿qué dice? Y lo diga María tú, gáralo. Pero ya lo veo, que en el reparto de padrinos me tocaran los más divinos. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No. ¡Qué bonito! ¡ nicodos! ¡Qué bonito! ¡Ay! 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 ¡Ay. ¡Ay! bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy acabamos el vídeo en el coche muertos de sueño estoy reventando en los talones pues hemos empezado a las 4 a colocar to ismael antes verdad ismael desde por la mañana tú y nada pues nos vamos a ver lucia con las luces ahí estamos en el mcdonald o sea en el burger king porque masona le estaba cerrado verdad maría y nada nada chicos con este buen rollo pero con este buen rollo pero muertos de sueño nos despedimos de este vídeo espero que os haya gustado mucho darle muchos likes como ya saben dejo mi instagram por aquí es verdad que tienen instagram ya y así nos veis pues nada chicos nos despedimos con los refusetes con la maría y yo una ola de una hora de cola una ola de cola y nada que yo quiero mucho suscribiros el sueño te da por reír e isma que hace adiós ¡Suscríbete al canal!